La periodista ecuatoriana Janet Inostroza arribó a la ciudad de Río Amba con su conferencia Valiente, con el objetivo de empoderar en las mujeres el alto grado de pertenencia, transmitiendo un mensaje de aliento y esperanza. Evento que fue desarrollado en el Auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo el día jueves 25 de abril a las 17 horas. Valiente es una gira de conferencias que se dictarán en varias ciudades del país. En la Sultana de los Andes, la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y la Carrera de Comunicación Social de la UNACH fueron parte de la coordinación del programa. Como directora de la Carrera de Comunicación Social nos place tener este evento aquí que la periodista Janet Inostroza ha visitado Río Amba precisamente con el magno evento Mujeres Valientes y ha solicitado a la Universidad Nacional de Chimborazo la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y obviamente a la Carrera de Comunicación Social quien coordina el evento en Río Amba. Janet Inostroza sostuvo que la idea es que en cada hogar se formen equipos entre hombres y mujeres para sacar adelante a la familia, creando lazos de cariño y amor con los hijos. Las mujeres jugamos un papel importantísimo, pero creo que es súper importante que las mismas mujeres primero nos convenzamos de que jugamos un papel importante para que después el resto pueda reconocerlo y pues caminar ya mucho más seguros hacia un camino más amplio, más grande, de mucho más éxito, de mucho más, menos dolor que el que estamos caminando ahora. Marieta Verde Soto, reina de Río Amba 2019-2020, fue parte de esta actividad. Además, expresó su alegría y predisposición para recibir todo consejo de parte de la periodista. Es importante poder resaltar la labor que una dama, que una mujer, que una madre, una amiga, una abuela la realiza. Así que estoy presta para recibir lo mejor, alimentarme del conocimiento que hoy podamos adquirir todas como mujeres. La conferencia estuvo dirigida para damas, pero los varones también eran bienvenidos. Este no fue un programa en donde se habló mal de los hombres, sino de la realidad, cultura e idiosincrasia. Finalmente, la periodista envió un saludo para las mujeres de la Universidad Nacional de Chimborazo. Las mujeres de la Universidad Nacional de Chimborazo que siempre recuerden que todas, absolutamente todas tenemos una valiente adentro y que no existe ningún pretexto, ni la pobreza, ni la violencia, ni la física, ni la sexual, ni la discriminación, ni la xenofobia, ni la desigualdad, ni la injusticia, ni siquiera la pobreza, nada, absolutamente nada es pretexto para que nos quedemos en el lugar de las víctimas. Siempre hay una posibilidad de que sean las protagonistas de sus propias vidas. Con cámaras de Jonathan Pérez, informó Jorge Arteaga. ¡Suscríbete al canal!